La boricua enseñó sus curvas bailando con un diminuto bikini blanco, Zulay Carrarribera. Foto, Instagram, Zulay Carrarribera volvió hoy a hacer de las suyas y sorprendió a sus fans con un atrevido video que colocó en redes sociales. Con un diminuto bikini blanco, la Miss Universo 2006 baila al ritmo de calma, de Pedro Capó, en su versión de remix con Farruko y anunció que pronto estará en Puerto Rico. La animadora no reveló el paraíso donde se encuentra pero se especuló esta semana que se encontraba en Durs.